No te voy a mentir, sabes que soy así Apurando las horas, siento acercarse el fin Bien cerquita de ti, camino por ahí Sin rumbo fijo, pero fijo no allí Ya conozco el lugar, y ese caro placer Que la vida te da, y se la lleva después Supero la ansiedad, con cada nota Si me come la angustia, me siento y hago otra Nevada son de dos, cadena el micrófono Cantar solo es un juego, una expresión Pero es cosa muy seria, si lo entiendes Estoy fuera del circuito, es estilo único Yo solito produzco lo que escribo No me da la vida, ni la plata Este es mi estudio pequeñito Desde donde consigo respirar Frente a un mundo cargado de estilidad Malos rollos, problemas, violencia El guerrero pacífico aquí está Haciendo las delicias de la ciudad Mi pueblito pequeño, somos lo más Siento un extraño olor a santidad Quizás te alucinando y no sea nada Ligero aroma, incienso, demonios ahuyentar Aullo como un lobo, no me pueden callar Estoy dándolo todo, hoy tres temas más Soy un puto Bartolo, obsesionado sin más Dejándolo que fluya y nada más Ligero aroma, incienso, demonios ahuyentar Aullo como un lobo, no me puedo callar Estoy dándolo todo, hoy tres temas más Soy un puto Bartolo, obsesionado sin más Dejándolo que fluya y nada más Emotra por un tubo, tristeza sal Yo ya no me la fumo, deja de estar Quedan entrar a psicosis y no puedo más El guerrero pacífico aquí está Haciendo las delicias de la ciudad Mi pueblito pequeño, somos lo más Siento un extraño olor a santidad Quizás te alucinando y no sea nada Ligero aroma, incienso, demonios ahuyentar Aullo como un lobo, no me pueden callar Estoy dándolo todo, hoy tres temas más Pass 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 ¡Gracias!